Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Continuamos el día gente con muchas noticias interesantes y algunas que me faltaron por comentar. Comenzamos con la última jornada que han tenido los colombianos hasta el momento. El Napoli de David Ospina pierde 2 a 1 contra el Genoa. El colombiano estuvo presente como titular pero lamentablemente perdieron. Por otra parte el Everton empezó con James y por alguna extraña razón Jerry Mina estuvo de suplente. El primer gol del equipo viene apenas a empezar el segundo tiempo. Dokure aprovecha el rebote y marca. El segundo viene por parte de James. Duerme la pelota para meter un remate potente. Golazo del colombiano. El tercer gol viene en el último minuto gente en el 95. Calvert-Lewin salva el encuentro. ¿Cómo vieron a James cracks y a todo el equipo? Por un momento pensé que no iban a poder contra el Manchester United. Por algo están de segundos en la tabla. ¿Por qué creen gente que Ancelotti dejó por fuera a Jerry Mina? Ya saben que pueden poner lo que piensan en la parte de los comentarios. Los estaré viendo todos. Continuando con el tema de los colombianos hay mucha preocupación por la situación del virus en esta parte de Sudamérica. Ya este tema lo sabe muy bien la FIFA. Por este motivo añadió una nueva normativa donde le da el poder a los clubes de negarse a liberar a los jugadores para que jueguen en las respectivas selecciones. En este caso se verían muy afectados tanto James, Jerry Mina, Davinson Sánchez, entre otros, para jugar en las eliminatorias rumbo a Qatar y el comienzo del proyecto Reinaldo Rueda. Esta decisión de no dejarlos ir la toma cada club y si de pronto tendrían acuerdos con los jugadores. Hay que esperar hasta marzo cómo sigue este tema del virus. Cambiando de tema Santiago Arias muestra cómo avanza su recuperación, con una serie de imágenes en su cuenta oficial de Instagram y escribiendo con muchas ganas de volver. Cabe recordar que el colombiano lleva cuatro meses por feria de las canchas y una lesión de estas dura como mínimo seis meses. Antes de continuar crack, se los invito a dejar un like al video, esto me ayuda mucho para seguir saliendo más información y no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos. Por otro lado, las jugadoras de la selección Colombia femenina dieron este comunicado. Nos preocupa el inmenso retroceso en cuanto a la duración del torneo local, ya que en lugar de evolucionar y tener mayor competencia, cada año se pierde continuidad. Esto impide que tengamos más patrocinios y clubes interesados en invertir en el fútbol femenino. Por último, Beltino Esprilla comentó sobre la hora en la que debe jugar la selección Colombia. Yo no sé si los jugadores habrán pedido eso. ¿Lo pidieron? No, yo no sé si lo habrán pedido. Bueno, yo le cuento. Bueno, yo creo, yo le creo, pero creo que la selección Colombia, los jugadores de la selección Colombia deben de seguir jugando en Barranquilla y deben de jugar a las tres y media. Se lo digo por experiencia, porque yo, a mí nunca me olvida la cara que me hizo Verón y Crespo, éramos compañeros del Parma cuando nos pusieron el partido a las tres y media en Barranquilla, lo asustados que estaban por el calor que estaba haciendo. Y entonces Uruguay viene y nos mete tres y la misma cara. Es que es como casualidad. ¿Qué bailes que nos pegaron? Listo, pero es una casualidad. Un día podemos perder con Uruguay. Es que Uruguay también tiene muy buenos jugadores. También otros podemos ir a ganar allá. Bueno, cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal.